En hacer batalla, ¿qué hacemos? ¿Apretamos el coso acá al iniciar partida? Da igual, ¿no? Bueno, dale, dale. A ver qué onda. No perdemos plata ni nada. No, no, no. No, no. Ah, bueno. Perdemos el tiempo nada más. No sé muy bien cómo es ese tema. Yo tampoco. No tengo idea. No sé cómo es el tema de las batallas. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacer algo divertido? Nada. ¿Qué? Iniciar partida, dice. Ahí está. Iniciar partida. No sé, te pone un coso, te dice que siento... Ahí, te pone eso, no sé qué. Ahí está. No tengo idea. La gente tira regalos. ¿Recordás que una vez hicimos un live en conjunto? Y no sé qué, porque claro, yo no entendía muy bien el tema de los lives. No sé cómo era. Y no sé por qué subí por error a un seguidor, a una persona. Oh, y se puso a hablar, ¿te acordás? No lo podíamos sacar con nada, no acuerdas. Pobre Eger. No, no lo podíamos sacar porque nos hablaban, nos hablaban. Y bueno, uno por educación y por respeto como que lo dejó hablar. Pero nos cagó en live. Sí, nos quedamos ahí colgados, sí. Si querés vos me preguntás a mí, yo te pregunto a vos algo, no sé. Dale, pregúntame algo que te gustaría saber o no te cierra muy bien. Yo te pregunto cosas que a mí no me cierran muy bien. Dale, empeza vos. Dale. A ver, bueno, ¿vos opinás que los extraterrestres en realidad vienen de las otras tierras y no vienen del espacio? ¿Qué pensás de eso? Y yo pienso muchas cosas, por ejemplo, dos pienso principalmente, ¿no? Que no vienen del espacio y que probablemente ya estén entre nosotros. ¿Y es posible que estén bajo tierra o algo así? No, no creo. No lo creo. No, 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 no creo que estén... Están entre nosotros en las sociedades. Sí, efectivamente. Mirá, casi un 100% lo creo. Y sobre todo en la política, los medios, en muchos lugares importantes donde uno a veces sospecha de que actúan de una manera extraña. Dice VIP, acá, alguien que está mirando, dice, ¿cómo reconocerlo? ¿Vos cómo lo reconocerías? Ahora te pregunto a vos. ¿Cómo reconocerías a una persona que no es humana entre los humanos? Bueno, ¿qué distingue? ¿Qué distingue? A ver, por ejemplo. Quizás yo lo detectaría en su actitud, capaz. Porque si realmente están como camuflados o tienen alguna tecnología superior para camuflarse bien, ¿no? Ya sea con holograma o con lo que sea, que no podemos detectarlo físicamente, capaz que en su actitud, o capaz que buscarle algún glitch, alguna falla, pero no sabría cómo reconocerlo. O capaz que me pondría a hablar un rato a ver cómo habla, ¿no? ¿Vos cómo lo reconocerías? Ah, su olor, dicen acá. O su energía es densa, dicen también. Ah, puede ser, ¿eh? Puede ser que emanen ahí una energía media diferente, ¿no? Hay una manera de reconocerlo, fácil. Por los animales. Los animales se alborotan. Uh, se ponen. Sobre todo los gatos. Los gatos tienen una visión que no tenemos nosotros. Yo me acuerdo que una vez vino un cliente a traerme una laptop, me acuerdo, y la persona entró. Vino en tremendo auto, vino en un BMX3. Y era, en aquel tiempo era senador el tipo, ahora ya no ejerce más. Vino acá a casa y me dice, te traje una laptop a ver para que me la arregle no sé cuánto. El gato un poco más se da contra el vidrio para salir. No sé qué onda, pero te puedo asegurar que esa persona me dice, a ver, me voy para afuera porque el gato está muy alborotadito. Saca el gato y después yo entro. Me dice, porque no quiero que te rompa algo este y otro porque vi que está muy alborotado. No había manera de agarrar el gato. Y te juro que nunca había visto un gato tan enfurecido como esa vez que vino esa persona termina el apto. Y te digo algo, esa persona después que vino, no solo no vino más, sino que se retiró directamente de la política y creo que hasta se fue del país, te digo más. Pero fue la única vez en la vida que me trajo algo y nunca más vino. Y te puedo asegurar que ni siquiera llegué a hacer el trabajo, la laptop se la tuve que dar a la hermana de él y él no vino más. Y no sé qué pasó al final, no tengo ni idea. Así, pobre. No sabes cómo estaba el gato. Era increíble. Nunca había visto un gato así. Sí, yo creo que los gatos son la especie más sensitiva en eso. Viste que siempre son como los misteriosos, como que dicen que ven otras dimensiones, otras realidades. Qué bárbaro. Y bueno, eso era algo. Vos que tenés unos años también, ¿no? Y tenés conocimiento. ¿Qué dibujo no conocés que en algún momento no hayan metido algún tipo de reptil? O un sapo, o una tortuga. Es impresionante, ¿vos te das cuenta? No, están en todos lados. Están en todos lados. Y en las escrituras antiguas, en las mitologías. Mitologías de seres reptiles hay por todos lados. Por todos lados. Es una locura. Empezando por dibujos retros, películas, de invasión extraterrestre. Y más viejo, más viejo. Todo. Sí, de Flash Gordon. No sé, muchas cosas tenés. Invasión B. Sí, 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 totalmente. ¿Cómo se llamaba en Argentina? Con dos... ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba B, invasión extraterrestre en Argentina? Invasores, ¿no? Sí, B, invasión extraterrestre. Ah, igual que acá. Sí. No, B, invasión extraterrestre se llamaba así. Yo vi igualmente la serie, la nueva. La vieja no la vi. La última, ¿sabés que murieron cuatro actores? Por eso la cancelaron, ¿no? Ah, sí. Sí, dos asesinados por intento supuestamente de robo. Y la directora fue amenazada para que Fox directamente rescindiera el contrato, que ella dijera que no quiere seguir haciendo más de invasión extraterrestre. Fue amenazada. La tipa, la directora, ¿no? La ejecutiva y todo, la que organizaba todos los... Sí, sí. Fue impresionante. Y el principal de él, un rubio, ¿sí? Que estaba ahí, que era como el alcahuete, ¿viste? Que era el lagarto infiltrado. Ese lo mataron. Sí. Ese actor murió. No, no, tuvo un final trágico. Y la primera versión, sí, la primera versión también murieron tres también. Sí. A tres actores de la vieja también. ¡Miráos! Sí, no, mirá que esto, yo no sé a qué se debe, pero hay metrajes o cosas que es como si estuvieran, no sé, o malditas, o no sé qué carajo, o no quieren que las hagan más de lo normal. Sí. Es muy parecido a lo que pasa con Superman. Viste que Superman, todos los actores tuvieron una desgracia. Nadie quiere hacer Superman. Todos. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué habrá ahí? No tengo idea. Y el actor de Tarzano es lo mismo. Y el actor de Tarzano es lo mismo, terminó loco en un psiquiátrico. El tipo porque se comió el personaje. Algo vieron. Y el de Tarzano, no. Sí, algo vieron que quedaron locos directamente. Claro. Dice que el Guasón también, sí. Dice, te veo acá, alguien escribe también. Yo no sabía de... Pero es impresionante. Y si uno se pone a analizar desde dibujitos, películas, cuentos, incluso canciones, como Manuelita, que vivía en Pehuajó, también una tortuga, un reptil. Se hacen famosos, el sapo Ruperto, claro, dinosaurios. El sapo Pepe. El sapo Pepe. Los dinosaurios, los niños, lo que más les llama la atención a los dinosaurios. ¿Por qué? Porque es reptiles. Increíblemente parece que nuestra genética nos llamara a que somos reptiles. Es impresionante. Las tortugas ninja. Tortugas ninja también. Un clásico. ¿Te acordás esta serie que era la familia dinosaurio, que estaba el bebé dinosaurio? ¿Te acordás re vieja? Sí, sí, sí. Que era para niños. Yo la veía. El papá dinosaurio, la mamá. Me acuerdo, pero vos sabés que lo tengo en mi cabeza, pero no me acuerdo el nombre. Sí me acuerdo de dibujos como los dinoplatígolos. No me acuerdo el nombre. ¿Te acordás los dinoplatígolos? Que bajaban de una nave extraterrestre y hacían contacto con un humano. Eso era... Dinos, de Disney me dicen acá. Dinos, ahí va, Dinos, sí. Dinos. Dinos. Claro. Pero Godzilla. Y bueno, todo ese fanatismo de la gente con los dinosaurios. Godzilla. Sí, no, 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 no es una locura. Mirá que si te pones a analizar y a cranear, tenés dibujos. Desde 1900, de la época, 1936, 37, viejos, ¿sí? En adelante que tenés toda una gama de reptiles, una trae el otro, del lagarto Juancho, Hanna Barbera, ¿sí? ¡El lagarto Juancho! Eso que iba a decir. Eso es una locura. Una locura la cantidad de cosas que nos metieron. Incluso los monstruos más famosos siempre tenían una forma de reptil o serpiente. A ver, a ver, ¿qué otro más? Hay muchos. ¿Qué otro más? Hay muchos. Te pones a investigar. Bueno, el señor tenebroso de Harry Potter es una más reciente. Una más reciente es Harry Potter, el señor tenebroso. Ponele que él representa a la serpiente, que tiene la serpiente enroscada. No me vi una Harry Potter. Pero sé que había, sí. Había como sonido de serpientes y cosas raras, sí, también ahí. Sí, sí, sí. El malo representa a la serpiente, sí. ¡Qué locura, qué locura! Después dicen que no existen esas cosas. Bueno, la otra vez yo estaba viendo, ahora está viral en TikTok un tema de Rihanna que a mí me gustaba mucho. Que después me puse a ver el video y dije, no, todo el tiempo. Y se le ponían los ojos de reptil a la mina, o sea, en el video, ¿viste? A cada rato se le ponía el ojo de reptil o aparecía también algo con respecto a los reptiles o caparazones. Algo siempre con los reptiles hay. Sí, es impresionante la cantidad de dibujos, de esquemas, de jeroglíficos incluso también, cartografías de la historia que representan a los reptiles. Incluso si vamos a remontar años atrás, tenés desde, no sé, Urbano Monte, tiene cantidad de serpientes y reptiles raros en diferentes lugares del esquema, ¿no? Del esquema geográfico. Sí, sí, sí. No, no, es muchísimo. Sí, los dragones por todos lados también. Y lo último y más reciente que tienen dragones, por ejemplo, Juego de Tronos, tenía lo fundamental y lo principal eran los dragones. Y un dibujo que fue un éxito total era de dragones también, y se llamaba Dragones, que estaba Chimuelo, que era el dragón negro. También, o sea, no, es algo... Ah, sí. Dragón Balzeta, Dragón Balzeta. Y ahora se venden los muñequitos. Claro. Que sale la película ahora también, otro dragón más. Otro dragón más. Todos dragones. Por eso yo, si alguien me dice vi algo raro, no voy a decir vi un reptiliano, si vi algo raro, se lo creo. Y te digo más, te digo de corazón, Juego Piranoica, le creo más que a un político que me va a prometer cinco años de gobierno sin robar. Le creo más a persona que me diga vi un reptiliano, le creo a ese que dijo vi un reptiliano. Te digo la verdad. Y sí. Totalmente. Y viste la del avión que estuvo muy viral acá en TikTok, la mina del avión que dice que vio a una persona transformarse, ¿te acordás que le gritaba? No sé si lo viste. Desapareció, la mina de esa la desaparecieron. La que salió hablando, nada que ver con ella. ¿Vos te diste cuenta? Que para mí la tipa la cambiaron. Ah, era diferente. Era diferente, sí, era otra. Era diferente. Totalmente. Y lo mismo pasó con, como se llamaba, Andreu, el de Canadá que supuestamente vio un gigante en una montaña, ¿te acordás? También lo desaparecían, que lo estaban persiguiendo. Que el tipo hacía desesperado. Que era un tiktoker. ¿Un tiktoker también? Sí, sí. Era un tiktoker que grabó un gigante. Sí. Sí, supuestamente un gigante. Y se marchó. Sí, se marchó, exactamente. Bueno.